Discúlpeme que se me cortó el video, el sim card se me acabó, ¿ok? Faltaba una parte muy importante, que es la parte más resaltante del video anterior. Lo que Chile busca, lo que Chile busca es, en la respuesta de Perú, es enredar a Perú. Este es un concepto, este es un constructo teórico chileno. Enredar a Perú en su respuesta. Ya les dije que tendría que ser de indiferencia total, pero no, Perú tiene que responder. Ahora bien, si Perú tiene que responder, dice Chile, hijos de puta, escúcheme, ¿por qué son unos hijos de puta? Han contratado a un abogado brasileño, pero sin embargo la demanda la han preparado abogados chilenos. Están hablando con Miguel, loco. Zorrito zorrazo, hijos de puta. Yo soy un hijito de papá, loco. A mí me van a tomar el pelo ustedes. A mí me van a tomar el pelo ustedes. Si ustedes son un... No digo más, loco. Por favor. Yo sé de qué pie cojean chilenos. Yo sé de qué pie... Yo los conozco a ustedes. Epistemológicamente un desastre completo. Por ahí los agarré. Anyway. La demanda la han preparado abogados chilenos y han contratado a este señor que sí tiene capacidad, es un señor de nivel, este abogado brasileño. Y han incluido en su demanda la exhortación a la FIFA de que se interpele a la Federación Peruana, hijos de puta. Ay, no sabemos, no sabemos por qué, pero está involucrado en la demanda, hijos de puta, sucios, sucios. Qué bajeza, por Dios, qué bajeza. Si te vas a tirar un pedo, asegúrate que nadie te lo huela, chilenos. Ay, Dios mío. La educación en el Perú es pobre. Pero, ¿qué formación académica tiene un chileno, por Dios? Son buenos para las ventas. Son buenas pobrezas. Es una demanda preparada por abogados chilenos, especialistas en temas de olimpiadas, mundiales. El fútbol, el vóleybol, el atletismo, etcétera, el TAS, son especialistas. Y han sumado a este señor brasileño. Y los periodistas en la televisión chilena, Ay, pero no sabemos, no sabemos por qué ahora han invitado a Perú. ¿Por qué Perú está invitado a la... a esta interpelación? No se hagan los imbéciles, por Dios. No se hagan los imbéciles. Está consignado el nombre de la Federación Peruana de Fútbol en la demanda chilena. Debe ser interpelada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en su respuesta, la Federación Peruana no la elabore correctamente. Y entonces vierta, vomite, el escorbuto que persigue Chile. Chile persigue el escorbuto peruano. Plasmado en una documentación. De ese escorbuto peruano, Chile va a empezar a recoger, en los 30 días que le quedan, para que se resuelva este caso, a recoger más información para... ¡Escucha! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! Mi hijito de papá les tiene que decir estas cosas. Para robustecer más su demanda. ¿Quieren englodar a la Federación Peruana y a 33 millones de peruanos? ¿Dejarlos sin mundial? ¿Quieren ensuciar la respuesta de la Federación Peruana para después de ahí agarrarse? El chileno se quiere agarrar de la respuesta peruana y construir una demanda más fuerte, hijos de puta. Están hablando con Miguel, loco. Yo les enseño a ustedes. Son sus. Muy hábiles los chilenos. Muy hábiles. Y en el momento oportuno presentan la demanda. Pero el colombiano no es ningún idiota. Ya les expliqué a lo que tiene que apuntar Colombia. Tiene que apuntar a una resolución universal de la eliminación de Ecuador. No a una resolución cuantitativa, donde Chile se favorecería por la sumatoria de puntajes. Y por supuesto, Perú quedaría eliminado, obviamente. Colombia pasaría. Habría que hacer la sumatoria así. Colombia o Perú pasarían al repechaje. Lo cual es una... Eso pertenece a un mundo iluso. Pero eso es lo que busca Chile. Enredar a la Federación Peruana. No sean los imbéciles. No sabemos. No tenemos ideas. Pero qué cosa. Esa es la poquedad del chileno. Pero está ahí, está el árbol, dicen. El Perú no se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. No tienen nivel. No, ustedes tampoco tienen nivel. Ustedes tampoco tienen nivel. Escúcheme, chilenos. Si se van a tirar un pedo, asegúrense que nadie se los huela. Sonzos. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. ö... ... ... ... ...